¡Vamos! ¡Vamos! ideas ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No le dice nada, para que cheese no pleara, eh! Dale, dale, dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Campeón, ¿a mí me robaron la caja? Gracias. Gracias. Estaba entrando a la cancha normalmente con el carnet en las manos, lo más bien. La policía empezó a reprimir, tiró tiros para arriba, empezó a pegar palazos. Yo entro y me la dieron en mi cabeza. Empezó a sangrar y después me agarró uno que se ve que era el jefe de la policía y me llevó hasta la chatita de Merger y ahí me limpiaron, pero ahora no me toqué el hospital.